Y además ahora, a diferencia de hace cuatro años, trabajamos en un modelo muy tándem. Hace cuatro años casi yo iba solo haciendo campaña, con mucha gente pero solo. Hoy, sin embargo, lo hago con alcaldes consolidados, con alcaldesas brillantes, con mucha gente que realmente tiene muy claro lo que hacer por su ciudad, por su pueblo. Tenemos probablemente las mejores candidaturas municipales de toda la etapa autonómica. En lo personal, para mí es la campaña de mi madurez política.